Así estará la acumulación de agua para los próximos cinco días en el país, para que nos vayamos haciendo una idea cómo será esta semana. Trataré de estarlo haciendo sobre todo los lunes para calcular más o menos cómo viene la acumulación, cómo vienen las lluvias, en qué zonas habrá más lluvias, en qué zonas no habrá tantas lluvias. Si observamos toda esta zona, incluyendo Centroamérica y parte del Sur de América, tiene una cantidad de agua importante hacia las zonas del Pacífico. También habrá buenas lluvias, pero tampoco tan extremas. Habrá buenas lluvias al final de septiembre, pero todavía en el norte, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos. No esperemos en esta semana, al menos de aquí al viernes, no esperemos mucha lluvia. Posiblemente a partir de la otra semana ya veremos, vean ustedes, esto es para los próximos diez días. Ya veremos muchas más lluvias hacia el noreste del país y hacia Texas también, pero en general todo lo que es el centro del país, la zona del Pacífico, el occidente y hacia lo que es el noreste, pero al sureste van a tener una buena cantidad de agua. Bueno, ahora sí, entramos a cómo vendrán las lluvias para el día de mañana, martes 7 de septiembre, donde se ve claramente toda la actividad que estamos mencionando. Decirles de mayor a menor cuáles serán los estados con mayores potenciales de lluvia. Esto debido también a una onda tropical, a número 27. Por ahí también se está desarrollando en el Pacífico una probabilidad de desarrollo ciclónico, así que también tenemos que estar atentos a eso, pero los estados con más lluvias serán Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Estos estados podrían tener hasta 150 milímetros, desde 75 a 150 milímetros de agua es bastante. Otras zonas con lluvias importantes, puntuales, serán Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán. Estos últimos estados serán o tendrán lluvias puntuales fuertes, pero se espera de 50 a 75 milímetros. Por otro lado habrá chubascos en Chihuahua, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Baja California, que es una buena noticia. Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas. Y decirles también pues que podría haber por ahí algo de granizo en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Lima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es bastante, miren, vean ustedes la actividad de posibles tormentas eléctricas, están muy extendidas, pero hay ciertos puntos como Sinaloa, Sonora, hacia lo que es Campeche, también podría haber tormentas eléctricas un poco más fuertes. Por otro lado, el tema de temperatura, pues nos sorprende siempre esta zona de Mexicali, hacia lo que es Baja California, pues andan rondando arriba de los 40 grados el día de mañana. Las máximas serán hasta 45 grados en Baja California, que será el estado con más calor. De ahí le siguen de 35 a 40 grados Baja California, Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, en Estados Unidos también el calor sigue fuerte en California. Ayer comentábamos los incendios como Dixie, que todavía están activos, ya tienen mucho tiempo y bueno, pues esperemos que pronto los puedan controlar. Nevada, Utah, Arizona, Texas, Oklahoma siguen todavía con mucho calor. El calor ya no está tan extendido como llegó a estarlo en la parte norte, incluso hacia Canadá, como lo estuvo al principio de verano o a mediados de verano más bien. Pero por otro lado, el tema de lluvias será importante para la zona de los lagos, allá para lo que es Illinois, Indiana, toda esta zona de los lagos, este será o tendrá Michigan, este incluso por ahí en la tarde Indiana y Ohio tendrán posiblemente tormentas en la mañana. Tormentas que serán puntuales y hacia el sur de Estados Unidos, hacia el sureste, algunos chubascos, no de mucha importancia, pero pues bueno, estaremos ahí atentos a esto, sobre todo por lo que venga para Nuevo Orleans, que ha estado con el problema de lo que dejó el huracán Aida, no es Aida, ¿cómo se llama? Aida. Aida, ¿no? Aida. Y por otro lado, en Centroamérica, pues bueno, en Centroamérica, pues no más van a ver pasar, allá a lo lejos, el huracán Larry, que se supone estarán llegando hacia el norte, cercano a Estados Unidos, para girar a Europa. Eso es lo que se supone va a suceder. Ahorita vemos la trayectoria, pero hacia el Centroamérica también tenemos chubascos leves, como pueden observar desde Panamá hasta Guatemala, nada, pues nada muy fuerte. En este huracán que están observando, se espera, bueno, ahí está el fenómeno que está formando en el Atlántico, que les comentaba hace un momento, en el Pacífico, pero en el Atlántico tenemos a Larry, que estará avanzando hacia esta zona de Estados Unidos, para después dirigirse hacia Europa, eso es lo que se cree. Este fenómeno que estamos viendo en el Golfo de México no ha crecido en fuerza, sigue siendo un 30% de posibilidad de huracán. No hay mucho, no hay mucha posibilidad de que se convierta en tormenta, pero lo estaremos observando. Este pegará al norte de Florida. Mientras tanto, hacia el sur de América, vemos que hay poca actividad de lluvia, a lo que nos tienen acostumbrados normalmente en los países amazónicos, lo que son fronteras ahí con Brasil. Estos ocho países tienen pocas lluvias en esta ocasión. Lo que me sorprende es esta zona de Argentina, Uruguay y parte de Brasil y Paraguay, donde se alcanza a ver una serie de tormentas importantes que estarán generando fuertes lluvias al norte de Uruguay, sobre todo al norte de Argentina. Así que estén atentos porque podrían ser, bueno, son lluvias con tormentas eléctricas y podrían ser muy abundantes. También más hacia el centro, poco más al centro de Argentina, más hacia lo que es Ciudad Santa Rosa, Buenos Aires, Mar del Plata. También podría haber fuertes lluvias, aunque no tan intensas como lo que está dándose en el norte de ese país. Más al sur de Chile y de Argentina se ve muy tranquilo todo. No se espera fuertes lluvias y las temperaturas, como pueden observar, cálidas muy al norte, muy, muy cálido al norte, pero conforme se va más hacia el sur, todavía sigue estando con una temperatura fresca o incluso fría. Ahí va avanzando el calor poco a poco conforme, pues, se acerca la primavera, se acerca la primavera ya en el sur de América, ¿no? Vamos, pues, ahora sí a los comentarios, ¿no? Vamos, pues. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludotes a María Zárate, a Salvador, a Cristi, a Lau, a María Isabel. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan por ahí? Dice Marta Milagros, hola chicos, contento de verlos, a veces no los saludo porque se va el internet, aquí hay tormentas y chubascos, en cualquier momento, encontré tamalitos y mole, abrazos, ahora mismo hasta ahí hemos llegado. Este, hasta Panamá, buenísimo. Es que en Estados Unidos, en Europa no me sorprende, pero luego en... De repente en Sudamérica, a lo mejor, de repente no llega, sí, sí, sí. Dice Rosa, dice la comentaria, en Ecatepec, desde las 5 comenzó a llover y no para, ya hay inundaciones, sí. ¿En Ecatepec? En Ecatepec, sí, de hecho, a ver, aquí mismo estaba viendo que ya había, pues sí, afectaciones por estas lluvias en 11 alcaldías de la Ciudad de México. Ahora, ahora, pues, saludos a toda la comunidad que nos ve en el centro del país, ahí cuidado con esas lluvias, es lo que va a estar sucediendo toda la semana, va a estar así, con lluvias en buena parte del occidente, del sur, del centro y del sureste del país. Así que, pues bueno, disfruten las lluvias, pero también tengan cuidado. Alicia León, ¿cómo estás? Walter, muy buenas. José Sárate, Marta Milagro, Marifer, Orgalim, ¿cómo estás? Saludos hasta Costa Rica, Poli Prince, muy buenas. Saludotes. ¿Qué más? Dice... Sí, sí.